El Ejército Nacional de la Mano con Almacenes Jumbo se unen a la campaña de entrega de alimentos para las familias menos favorecidas que durante esta cuarentena logran tener de estas ayudas humanitarias. Muchas de las familias vulnerables trabajan del día a día. En el marco de la campaña Unidos con Nuestros Héroes para ayudar a los que más lo necesitan, que inició el día lunes 13 de abril en la tienda Jumbo, el Centro Comercial San Silvestre, la segunda división del Ejército Nacional tuvo esta iniciativa con las tiendas Jumbo a nivel Santander, Norte de Santander y Boyacá, con el fin de recolectar ayudas humanitarias para las comunidades que más lo necesitan. Por su parte, el Cabo I explicó la dinámica de estas entregas, cómo los ciudadanos pueden hacer parte de esta campaña y su tiempo de duración. Elementos no perecederos de la canasta básica familiar o kit de aseo que serán recepcionados por el Ejército Nacional y distribuidos a las comunidades que más lo necesitan en la región. Entonces los esperamos en la tienda Jumbo, el Centro Comercial San Silvestre, a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Estaremos todo el tiempo que dura la cuarentena recepcionando esas ayudas para ser dirigidas a quien más lo necesitan. Las personas interesadas en ser generosas y solidarizarse con familias menos favorecidas del puerto petrolero pueden hacer sus compras de kit de aseo, mercados con productos no perecederos en las cajas Jumbo o hacer entrega de ayudas a miembros del Ejército y así su labor de entrega a estas personas necesitadas pueda ser una realidad.